Infórmate, Mijin. ¿Qué más Mijines cómo están? Hoy les traigo un nuevo video del resumen semanal de los influencers. Adivinen quién cumple mañana añitos. ¡Directamente desde la clínica de rehabilitación! Y les tengo una buena noticia, es que en mi video de YouTube estoy esperando a alguien muy especial. A Longazo se le ocurrió la magnífica idea de hacer como una polémica. ¿Con quién? ¿Qué tipo de paso con Kiki Khao? Con la Kermi. La Tami. ¿Dónde está la Tami? Me dejó botada, literal, se fue. El día de hoy vamos a chunfar por la Amazonas. Nati. Mi estrellita. ¿Cómo creas tu c***? ¡Esta altura es una caída! ¡Y estamos haciendo un mixtac! ¡Equite! John Valverde, estaba revisando las estadísticas de sus videos, y las a personas que más consumen su video, son personas adultas y jóvenes, pero no se explica por qué en sus shows o presentaciones, son niños los que le piden fotos y pocas veces personas adultas. Quería hacerles una consulta. Verán, estaba revisando las estadísticas de mi canal de YouTube, de Facebook, y me sale que gente mayores de 17, 18 años, bueno, gente adulta, consume a full mi contenido. En sus redes sociales, le sale como que las personas adultas visualizan más sus contenidos, pero cuando sale un evento a la ciudad, se acercan muchos niños a pedir fotos, solamente niños y no personas mayores de 18 años. Querido. Pero, cuando ya llegamos a la ciudad, digamos, cuando voy a algunos eventos, los que más me piden fotos son niños. De hecho, los niños de allá, ¡Hola John! Se alocan mis guamas. Y mi duda era eso. En realidad, ¿consume gente adulta mi contenido o son los niños? Su pequeño Shiram, destrozó los tacos de Nati Sánchez, hizo muchas travesuras, a pesar de eso le consienten mucho tanto el muñecazo como Nati, a pesar que solamente ocupó una vez esos tacos, ella no se enojó, solamente se rió de lo ocurrido. Ya se está comenzando a notar, lo que es tener perros. Eh. Así que le prende el bebé. Shiram, ¿por qué eres traviesa? Ahí tenía unas bonitas plantas sembradas, bonitas. ¿Qué haces de eso? ¿Por qué? ¿De dónde sacas lana de borrillo? Ya, 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 no te abro, no te abro. Shiram se lo ve más joven, más guapo. No importa cuántas veces te den la espalda, solamente mira al cielo y di gracias a Dios por permitirte ser fuerte. Y tener lo que muchos desean, felicidad y paz en tu vida. Nieto se aventuró creando un canal de YouTube, y como relató en varias ocasiones, enfrentó momentos difíciles, llegando incluso a pasar hambre y a tener dificultades, para comprar pañales para uno de sus dos últimos hijos con Nicole Burgos. Fueron dos personas los que fueron en contra de Cristian y Nicole. Los sujetos ingresaron por la parte trasera del circo, no se detuvieron y provocaron el descenso de Cristian, dejando muy herida a su esposa la cual fue llevada a una casa de salud. Más tarde dieron la noticia de que no resistió, y se fue acompañando a su esposo en donde sea que esté. Unas horas antes del último adiós de Cristian y su esposa, estuvo hablando con su hermano, ya que él se encargaba de cuidar a sus dos hijos, mientras Cristian y la Pipo salían a trabajar, fue una triste despedida a la que le dio, y lo último que se llevó es que su hija estaba con dolor de barriga. Luego de los trámites pertinentes, así es como llegaron a la sala de velación, muchos amigos y familiares acompañaron en ese momento muy triste, decidieron llevarlos a su pueblo natal, Baba Oyo, sus seguidores al enterarse también quisieron darle el último adiós a los dos influencers. Es triste saber que sus dos pequeños hijos se quedaron sin sus padres, ya no los verán crecer, pero se quedan con el amor que siempre les dio su tío. Cristian estaba junto a Kelly Morán un día antes de su cumpleaños, realizando un proyecto juntos, también se encontraba junto a su amigo el trip. Adivinen quién cumple mañana añitos. Yo. Estamos ahorita en las vísperas. Mentira, me estás sacando el aire para poder mañana festejar tranquilamente. O sea, el aire, grabando porque estamos grabando. Si viene un proyecto súper chévere, miren por aquí quién también está. Directamente desde la clínica de rehabilitación. ¿Qué más papi? Besitos de colores. ¿Cuántos días ya es obrio papi? Ya este 8 de junio ya cumplo 7 mesesitos cruzando por mi pinta. Después de terminar en su proyecto, varios creadores de contenido junto a Quique fueron a comer y empezaron a transmitir en TikTok, en donde aclararon una polémica que había con el longazo. No. A longazo se le ocurrió la magnífica idea de hacer como una polémica. Yo ni, nunca ni me informaron así. Era tu idea y de longazo, ¿no es cierto? No, mi idea no. Ay, ¿y quién era el man que estaba ahí? ¿Y con quién? ¿Qué pasó con Quique House? He hecho el cojudo con esa voz como si todos no supieran que eres vos el que está atrás. Me encendió que el longazo armó una polémica a propósito para traer más visitas en donde no salió como lo esperaba. O sea, me dijo, oye, armemos una polémica y me metamos a la Quique. Y lo peor es que los males vivos arman la polémica. Y luego me dicen a mí, oye, el longazo dijo esto de vos, que dile tú también alguna huevada, métele, métele cizaña, así. Armemos una polémica. Y yo dije, ya, mucha huevada, ya, a ver, armemos ya, chuche este man, así, pa, pa. Y luego el man, no, joven, que se le salió a la, se le salió a la polémica. Por otro lado, Quique mencionó que se casará con Kerly Morán en directo. Y el asombro de sus seguidores fue primero preguntar por la camarita. Y esto fue lo que dijo Quique House de Tammy Rivera. Nos vamos a casar con la Kerly. La Tammy, pregunta. La Tammy, no sé, donde estaba la Tammy. Me dejó botado, literal, se fue. Creo que se fue al país, en realidad. No digas. ¿No sé? No. No sé, yo no sé dónde está aquí. Yo pensé que la iba a ver en mi casa. Ahí va a la dictación, ¿eh? No, no, no está aquí. Solo estamos tú y yo. Falta la Tammy, güey. Está en la vida de mí. Sí, no, la vio. Se fue del país. Se fue del país. Se fue. Se fue. A un lugar mejor. Se fue a tu planeta, se fue. Simplemente se fue de mi vida. Qué bestias. Y cuando estoy con la Tammy y le preguntan por mí, le dicen. ¿Se fue? Se fue, se fue. Se fue. No, pero es que... Kike Rafa andaba despechado. Tal vez sea por Tammy Rivera, ya que él mismo mencionó que se fue del país. Y a lo mejor está de vacaciones. Andaba cantando en una presentación de Dayanara Peralta. Pero bueno, hoy Dayanara tiene el show acá en el Coliseo. Así que nada, estamos aquí a Colitanos. Para mí, por allá... Nético de Santa домina, ya que nos salvamos. Gracias. Nbeltan, chaqueles, mítico, reu easier. Conradan, chaqueles, mi amor, con tu mis pies. En esta altura, en esta caída, no me propuse de llorar te olvidaré. Tenerla nunca olvidará. Eli Waminga piensa crear contenido para la paginita azul Y pregunta a sus seguidores de cómo quisieran el contenido ¿Cómo creas tu onda? No O no sé A ver ¿Qué pasaría si es que yo me creo un onda? ¿Qué tipo de contenido subiría? Romel Rack junto a su madre estaban haciendo humas Y nos explica el proceso de preparación con algunos instrumentos que se utiliza para más facilidad Ahí estamos haciendo humitas Aquí está el chocyo Aquí está la moledora La moledora Muele, muele, muele que muele A ver Así no se pone Eso, ahí está bien Dale, dale vuelta a la manivela Carrapa, ¿qué no se pone así? El muñecazo se encontraba cansado Pero también muy feliz porque está a su lado Naty Sánchez Aquí muriendo de sueño Pero feliz El día de hoy vamos a triunfar por la Amazonía Menciono que estará junto a Naty Sánchez visitando la Amazonía Se le ve muy feliz a John Valverde cuando pasa con Naty El día de hoy triunfamos Con Naty Con una estrellita Andamos en la Amazonía Están grabando un par de videos Que ya los estaremos subiendo Creo que la otra semana Porque mañana también vamos a estar por acá metidos en la selva Así que estarán pendientes Uno viniendo a ver estos lindos paisajes de la Amazonía Y resulta que nos guayó de a de veras También No sé por qué no colabora el clima O así mismo pasa Días que llueve Casi todito el santo día Lloviendo esperando, esperando, esperando Claro, así es el puño Bueno, pues estás Lleve y es eso Lleve y es eso Lleve y es eso Bien bipolar Sí, como sus mujeres Sí Kike Haft estaba muy feliz Porque se viene una nueva canción Junto al Proyecto Coraza Y cuenta su experiencia junto a ese grupo Yo Chuchaki, como ustedes saben Ayer estábamos grabando una nueva canción Un nuevo éxito conjunto con Proyecto Coraza, mijos Y ha sido serio Cosa seria grabar con Proyecto Coraza Me hicieron afinar a la fuerza Pero quedó una bestia, mijos Les juro que esta canción Está brutal Creo que es la canción que La mejor que he hecho en mi vida Tiene toques de inti-raimi Tiene kena Tiene violín Tiene electrónica Y al final, mijos Tiene una sorpresa Que es algo que Nunca he hecho Y que quedó brutal Y que ya quiero que la escuchen Y además Si te gustó el video No olvides suscribirte Y dejar tu like